15 años en la Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Se llevó a cabo el Congreso Internacional de Materiales. Sintra Unicol Boyacá de la UPTC se coronó nuevamente campeona de los Juegos Sintra Unicol 2015. La Facultad Seccional Sogamoso conmemoró dos fechas muy importantes de dos de sus escuelas. Una vez más les damos la bienvenida al Espacio Informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Hoy ustedes podrán observar el ambiente administrativo que se vive aquí dentro de la universidad. Recuerden que por medio de este informativo ustedes están enterados del acontecer universitario, la academia, la investigación y los hechos más relevantes que suceden cada ocho días en esta Alma Mater. Bienvenidos. Conmemoración de los 15 años de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la entrega de la acreditación de alta calidad a este importante programa. Esta buena noticia la recibieron no solo las directivas de la universidad, sino 350 estudiantes activos e igual número de egresados en estos 15 años. Veamos de qué se trató. Consolidar espacios de formación a ciudadanos interesados en el conocimiento de las ciencias naturales y la educación ambiental, como alternativa a la resolución de problemáticas diversas y la transformación de realidades educativas, sociales, culturales y naturales del contexto a través del desarrollo de un currículo pertinente, abierto, flexible e interdisciplinario. Yo creería en estos momentos que uno de los valores agregados significativos es tener una acreditación de alta calidad, pero sobre la acreditación de alta calidad está la responsabilidad de formar ética y responsablemente a la ciudadanía no solo en el campo de la disciplina, sino en un campo tan fundamental como es la dimensión ambiental. Hoy nuestro país y el mundo adolece de cultura ambiental y nuestro programa está forjando esas herramientas para que desde la sensibilización nuestros docentes lleven esa inquietud a nuestros estudiantes, futuros docentes y ellos a las diferentes comunidades. Una de las docentes que trabajó por la creación de esta licenciatura nos habla de cómo ve este programa, hoy con acreditación de alta calidad. La veo con alegría, con una perspectiva bastante grande tanto en diferentes aspectos, ya que pueden colaborar en diferentes entidades del departamento y aún a nivel nacional. Este fue el escenario perfecto para hacer entrega oficial de la acreditación de alta calidad por un periodo de cuatro años al programa de licenciatura de ciencias naturales y educación ambiental de la Facultad de Ciencias de la Educación que le otorgó el Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 22940 del 31 de diciembre de 2014. Decidimos en esta administración que las acreditaciones de alta calidad merecían un evento para reconocernos como comunidad académica, para que la escuela que recibe la acreditación reconozca en sí misma los valores que tiene, con toda su comunidad, profesores, estudiantes, empleados e ingresados, directivos. Esa es una manera de reconocer que somos buenos, que hicimos el trabajo bien, que la tarea finalmente concluyó con este honor que es para Colombia tener un programa acreditado. No es fácil. La escuela de ciencias naturales es la número 30 en programas acreditados de la universidad. Según las exigencias del Ministerio, hay que incluir unos requisitos para someterse a la acreditación de alta calidad y en la UPTC son 47 los que cumplen requisitos. Vamos en 30. Hemos ido subiendo de manera progresiva desde el año 2002, cuando se acreditó por primera vez a una escuela que fue la enfermería y hemos ido renovando los que se vencen y ganando nuevas escuelas. Como en esta oportunidad reconocemos el trabajo de esta escuela de ciencias naturales y educación ambiental. Saber que el programa en sus 15 años de cumplimiento que está en este año, entonces recibir la acreditación de alta calidad es un evento significativo, pero sobre todo es el reconocimiento del trabajo, esfuerzo y dedicación de sus profesores administrativos y de los estudiantes, obviamente con el respaldo institucional, que es quien hace posible que los programas nos acreditemos y si nos acreditamos es porque tenemos calidad para competir con otras instancias. Y personalmente pues tengo el orgullo de ser egresado de la licenciatura, de ser hoy el director, de recibir la acreditación y eso pues me da más fortaleza para comprometerme con el trabajo que quiero con mi institución y obviamente con la escuela a la que represento. Se llevó a cabo en la ciudad de Paipa el Congreso Internacional de Materiales. Llenó todas las expectativas, tanto a los asistentes como a los estudiantes y a los conferencistas internacionales y nacionales que participaron en este importante evento. Los invito a ver la siguiente nota. En Paipa se llevó a cabo el VIII Congreso Internacional de Materiales, evento académico y científico que aglomera las diferentes áreas de conocimiento en el mundo de la ingeniería y ciencia de los materiales. Este evento fue organizado por la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y la colaboración de la Facultad de Ingeniería y el INSITEMA. Es muy importante para la universidad, para la Facultad de Ingeniería, para la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y naturalmente para el INSITEMA, el Instituto de Investigación e Innovaciones Materiales, porque adquirimos visibilidad a nivel nacional e internacional. Este congreso siempre es aprovechado para hacer relaciones, relaciones internacionales con los invitados extranjeros, relaciones nacionales, coordinar proyectos, coordinar pasantías, coordinar trabajos conjuntos a nivel de maestría y doctorado, coordinar evaluadores de tesis de maestría y doctorado. Y de esta manera también nos damos a conocer que la comunidad nacional y que la comunidad internacional sepa que en la UPTC existe un grupo importante de investigadores en este tema de materiales, que la universidad quiera la visibilidad que se merece en el campo nacional e internacional y articulemos toda la comunidad nacional e internacional en el tema de materiales. Este congreso estaba dirigido a investigadores, científicos, estudiantes e industria en general que participan activamente en el amplio espectro de la ciencia e ingeniería de los materiales. La versión número 8 ha ido, los congresos han ido creciendo, esta versión número 8 desbordó nuestras expectativas, tenemos alrededor de 500 participantes, es un congreso que ha adquirido un renombre nacional e internacional, vienen de diferentes países latinoamericanos, de Chile, de México, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Vemos con gran satisfacción que es un éxito rotundo el evento, que los trabajos que se presentan son de talla científica internacional, que la comunidad colombiana también está investigando de manera profunda y con gran calidad todo este tema de materiales. Invitados internacionales con igual número de plenarias, 15 sesiones especiales, 200 presentaciones entre orales y sesiones de póster. La investigación corresponde a los últimos 10 años de mi interrelación con la Fuerza Aérea. En el año 2010 la Fuerza Aérea de Estados Unidos nos financió un proyecto grande para seguir investigando en materiales compuestos reforzados con nanotubos de carbono. Muchos alumnos se han graduado haciendo sus tesis de ingenieros aeronáuticos, mis alumnos, los que se han graduado, son todos oficiales de la Fuerza Aérea, pero tienen que completar su ingeniería aeronáutica haciendo una tesis de grado. Noto un gran crecimiento en lo que ha sido la evolución académica de este querido país, Colombia. Yo tengo vinculaciones con el profesor Enrique Vera, con el profesor Jorge Medina de la Universidad de los Andes, y la verdad es que lo que yo he visto ha sido notable en los últimos tiempos. También tengo vinculaciones con la Universidad Industrial de Santander, con el profesor Dionisio La Verde. Siempre que vengo a este país noto cambios positivos, pero esta vez ha sido más allá de lo que yo esperaba. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia he observado notables incrementos en su infraestructura, he visto a los alumnos más satisfechos, he visto más crecimiento que otras veces y eso me deja muy contento. De esa forma se sigue haciendo visible la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a nivel nacional e internacional. Con mucha moestia decir que fue un éxito total, fundamentalmente por tres aspectos. El académico, que es el más importante, la calidad que se tuvieron con todos los conferenciistas invitados, con toda la gente que vino del exterior, manejando temas de punta en todo lo relacionado a lo que es la ingeniería de los materiales. En segundo lugar, desde el punto de vista de participación o asistencia, superamos con creces básicamente las expectativas. Y tercero, la logística del evento. Fue un trabajo mancomunado con un grupo de trabajo, con unos chicos, unos estudiantes que estuvieron siempre muy dispuestos, muy activos y que gracias a ellos se pudo básicamente obtener el éxito que hoy día podemos dar parte. La delegación de deportistas de Sintra Unicol Boyacá nuevamente se proclamó campeona de los Juegos Sintra Unicol 2015, con 51 preseas y 133 puntos. Estuvo por encima de universidades como la de Antioquia y la del Valle. Los invito a ver lo que sucedió en cinco días de competencias aquí en la UPTC. La segunda vez que los hacemos en Tunja, los compañeros de la subdirección UPTC son los organizadores en la parte logística y creo que hasta ahora donde van desarrollándose van bien. Hemos tenido dificultades de quejas de problemas de arbitraje ni de transporte. Creo que la gente está contenta. Acabamos de venir de Motavita, hay muchísima gente allá. Y van desarrollándose bien. Esperamos que gane el mejor y que haya juego limpio en todos los escenarios. La delegación de Sintra Unicol Boyacá de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se coronó nuevamente campeona de los decimoquintos Juegos Nacionales de Sintra Unicol, con cerca de 1.900 participantes de 24 universidades públicas del país en disciplinas como ciclismo, ciclomontañismo, atletismo, natación, tejo, minitejo, rana, fútbol, fútbol sala, ajedrez, billar, baloncesto, voleibol, bolos, tenis de mesa y tenis de campo. Creemos que la Universidad Boyacá ha quedado con una imagen muy alta, aparte de los logros deportivos que creemos que ha sido muy satisfactorio y sobre todo que nos han dado una excelente representación y lograron obtener nuevamente por cuarta vez el título general de estas justas deportivas que es de un nivel muy alto. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia alcanzó una puntuación general de 133, donde en cinco disciplinas se obtuvo la mayor puntuación de 10. En segundo lugar quedó la Universidad de Antioquia con 109 y en el tercer puesto la Universidad del Valle con 67 puntos. En términos generales fue muy bien porque en cada una de las disciplinas obtuvimos puntos. Esto va en una tabla de ponderación de 10, 7, 5, 4, 3 y 1 punto donde se va clasificando por disciplina. El acumulado de estos puntos nos da la clasificación general y la UPTC logró obtener 133 puntos ganándole a la Universidad de Antioquia que obtuvo 109 y luego a la Universidad del Valle quien obtuvo 67 puntos. Entonces como podrá observar sacamos diferencias muy altas y lo que demuestra que es el compromiso, la disciplina y la constancia de las personas que están representando a la universidad para llegar al feliz término o sobre todo lograr obtener nuevamente el triunfo para nuestra querida universidad. Estas fueron algunas declaraciones de los participantes a este gran certamen deportivo que se tomó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y varias ciudades del departamento durante cinco días. Pues igual la idea siempre es dar lo mejor, seguir mejorando y pues cada torneo sirve como más para experiencia y para que el equipo se vaya acoplando. Entonces la idea siempre es hacer un buen papel, competir limpio, competir bastante fuerte e ir mejorando siempre como equipo. Fíjate, nosotros estamos en un proceso de renovación, por decirlo de alguna manera. El grupo ha venido reformándose. Este año traemos un equipo con siete, ocho jóvenes nuevos que pues nunca han vivido la experiencia de venir a los Juegos Nacionales. Nuestra mejor participación ha sido quintos porque el nivel que se maneja en el interior es bastante alto. No ha sido fácil, sobre todo porque hay equipos que tienen un nivel competitivo muy alto. Pero nos sentimos supremamente conformes con eso. Y trabajamos para mejorar, obviamente. Esta es la tercera vez que vengo en competencia, pero es la tercera vez que he estado porque también he ido a la Sierra Nevada del Cucuy. Hay que ir, hay que visitar ese sitio. Es un sitio espectacular. Hay que ir a hacer montaña allá. Es de los pocos sitios en Colombia donde uno viene y se queda cinco días y hace tres cumbres. Eso no lo hay en ninguna otra zona. Aparte de eso, pues hay unos pueblos muy hermosos. Hay mucha historia, hay mucho que leer de esta región. A mí me encanta Boyacá siempre. Para mí ha sido un pueblo muy agradable. La Facultad Seccional de Itama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia conmemoró el aniversario de dos de sus escuelas. Los invito a ver lo que sucedió en esta importante fecha para estos dos programas de la UPTC. Para la celebración de los 20 años del programa hemos organizado un seminario internacional en nuevas tendencias en innovación, creatividad y emprendimiento dentro de lo que es el marco de la Semana de la Investigación. El programa Administración de Empresas se encuentra cada día creciendo. Estamos en un proceso de trabajo en el cual vamos a iniciar un proceso de acreditación y vamos a iniciar también el proceso de creación de nuevos posgrados que de hecho van a permitir vincular cada vez más a nuestros estudiantes y egresados y de igual manera a nuestros empresarios. Son 478 estudiantes activos que hacen parte de este programa de la Seccional Sogamoso y 550 egresados. Son profesionales que se han formado con la base de salir a gerenciar a nivel local, nacional e internacional. Profesionales con valores, principios, que sean los nuevos gestores de las empresas y también personas emprendedoras, es decir, que creen empresa. Somos muy agradecidos, estamos muy agradecidos con nuestros decanos, con nuestros directores, con nuestros estudiantes egresados, porque gracias a ese ímpetu, a esa labor que ellos emprendieron, logramos que este programa se haya posicionado como se ha posicionado y tenga un gran reconocimiento. Luego nosotros lo que queremos es, valga la redundancia, reconocer ese esfuerzo. Es reconocerlos en vida y darles un reconocimiento como lo merecen por esa gran labor que hicieron al crear y al llevar esta escuela donde está actualmente. La Escuela de Ingeniería Geológica de esta Seccional Sogamoso cumplió 35 años, con el reconocimiento por los aportes a la escuela y la presentación del libro al docente Jorge Marinho. Para la seccional, la presencia de este programa de Ingeniería Geológica es de gran importancia. Primero, porque sus egresados son de altas calidades y sus egresados se encuentran desempeñándose profesionalmente a todo lo largo y ancho de nuestra geografía nacional y así también por fuera del país. Soy de la primera promoción y ahora soy docente, entonces mi vida ha estado muy ligada a la UPTC y también significa mucho porque el libro es el producto de la investigación que hemos desarrollado durante los últimos casi 15 años, básicamente desde el 2010, cuando iniciamos el proceso de entender y medir los contenidos de gas en los carbones colombianos. Es un programa fuerte, esto lo confirma el hecho de que estemos acreditados, somos dos de las carreras acreditadas en esta seccional y estamos preparándonos para el año internante cuando tenemos que preparar el informe que nos daría la siguiente acreditación. En este evento se llevó a cabo la presentación del PENSUR de Maestría de Ciencias de la Tierra, maestría que ya cuenta con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Este programa de maestría se empieza a ofertar a partir del primer semestre de 2016. De hecho ya se abren en este momento las inscripciones para que profesionales en el área de Ciencias de la Tierra apliquen al programa, viene el proceso de selección y estaremos iniciando actividades en febrero de 2016. Por la academia, la calidad y la responsabilidad social universitaria. Llegamos una vez más al final de este espacio informativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. No olviden nuestra próxima cita dentro de ocho días por el canal Zoom, canal universitario, por el canal 6, canal Aliada de Claro, y no dejen de visitarnos en nuestra página web www.uptc.edu.co. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!